La falta de lluvia está comenzando a pasar la factura a los productores de frijol de comunidades como el Águila de Pejivalle en Pérez Celedón. Fotografías compartidas por la Asociación de Productores muestran la situación tan compleja que registran los suelos debido a la falta de agua. Alexander Berrocal, presidente de la agrupación, dijo que ya tienen productos sembrados y con la falta de lluvia la calidad no será la misma y se podría perder hasta la producción. Al no tener los granos, no tendrán que vender. Nosotros allá en la zona de nosotros estamos un poco preocupados con lo que está pasando con el clima. Hay productores que ya tienen frijol sembrado y ya tenemos bastante avanzado ya el mes de mayo. El problema de esto es que si no yo estos días parejito que ese producto nazca, vamos a tener problemas a la hora de cosechar o la producción porque no va a tener el tiempo del frijol de desarrollarse, sazonar y llenar bien la vainica para tener así producción. Entonces sí estamos preocupados en el tema de este clima porque si no nos sirve el frijol, ¿de dónde vamos a agarrar el frijol para vender? Que eso es lo que nosotros como asociación estamos, de comercializar lo que los productores producen para asegurarles a ellos el precio y el mercado. Y entonces sí estamos bastante preocupados, la verdad, con lo que está pasando con el clima. La afectación es bastante y temen que sea mayor si las condiciones climáticas no mejoran. Todavía no es mucho el que está sembrado porque sí hay una cierta cantidad de productores que ya tienen bastante, a mí qué sé yo, hablemos de unos 10, 15 productores con más de 3 o 4 hectáreas sembradas ya y ya es una pérdida bastante significativa. Ya le digo, si no llueve en el transcurso de este fin de semana porque en el caso de ayer cayó una garubita, pero una garubita nada más y entonces lo que va a hacer es terminar de jodernos el frijol porque va a tratar de nacer y sigue el verano, entonces el frijol nace y se seca. ¿No hay forma de hacer alguna técnica de riego, don Alejandro? Es muy difícil porque esa zona de nosotros es muy seca, la verdad es esa, hay muy poca agua y algunos productores sí toman la medida de agarrar y fumigar nada más para ver si logra darle un poquitito más de vida, pero cuesta demasiado, la verdad que ya ahí se puede decir que cuesta mucho. En la asociación esperan que la lluvia llegue para evitar complicaciones mayores para el sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!